NAMASTE AMIGOS MÍOS ESPERO QUE SE ENCUENTREN PAHAL BOT KUSHI Recién acabamos de llegar de un viaje de 14 horas en tren desde Delhi a Paranasi y para empezar nuestra aventura estamos iniciando con esta visita a un templo muy importante para los budistas ya que aquí se realizó el primer sermón de Buda lo más curioso de este lugar es que es muy importante sí para los indios budistas pero también para los budistas de otros países esto ya lo había visto en un templo allá en Sikin así que miren como la gente está dando vuelta y está rezando en su mente algunos mantras y aquí es mi querida esposa que nunca quiere barra su casa porque dicen soy una reina no puedo barrar yo barro así todo ya como como así al estilo indio ya si todavía te quejas no 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 es mi quebra no es comida por favor no comes no comes es muy normal que dos indios hombres son así no hay problema tal vez yo no yo no yo no el último el coco que mala suerte miren, nos agarró la lluvia y miren como estamos aquí inundados realmente wow hace un par de minutos había granizo lluvia y sol ahorita está saliendo el sol ya pero así más o menos es cuando llueve aquí en Baranasi Baranasi uno de los 72 distritos del estado de Uttar Pradesh ubicado en el norte de India esta ciudad es una de las más antiguas del mundo así como lo oyeron, tiene una antigüedad de 4000 años también es considerada como la capital del espiritualismo aquí en India ahí está que cruce, que cruce no puede cruzar con tanto tráfico ya, ya finalmente esto es lo típico de ver tanta gente afuera durmiendo Panjiganganghaj 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 y este lugar también es conocido porque aquí se queman los muertos a las orillas del río Ganges y algunos dicen que se tiran los muertos así el cuerpo entero al río Ganges así que vamos a ver si es cierto o no y bueno ya se ven que las personas van pasando con sus respectivos muertos para que vayan a quemarlos qué pasaría si yo les diría que hay un lugar en el mundo donde la gente prefiere morir uno a tres días se mantiene el cuerpo porque se hace las respectivas rezos o puyas pero aquí en India se quema automáticamente el cuerpo mientras más rápido mejor así el alma no sufre mucho aquí el hijo mayor de la persona que se muere se tiene que cortar el cabello completamente está prohibido que las mujeres asistan a este tipo de ceremonias ellos están viendo cómo están sacando el cuerpo después de haberle dado un baño en el río Ganges que es importante para los hinduistas ahora después de esto lo ponen en leñas tanto encima y debajo del cuerpo le ponen Ghee para que puedan tener más fuego y así es como hacen el crematorio o el funeral aquí ¿cuántas veces he escuchado que este río huele mucho, que apesta? pero sinceramente amigos huelo más pipí de gente en las escaleras y en todos lados que otra cosa no sé si mi nariz no funciona bien o qué pero no huelo a carne quemada ni nada de eso usan madera que tiene un poco de olor y también el gui ayuda a que no huela tanto hemos llegado a un restaurante donde hacen batichoca que es muy tradicional aquí en Baranasi está hecho de, ahí están viendo las personas que están haciendo harina de garbanzo y se dice que este alimento se comía en las épocas de guerra ay, regresó mi esposo ¿ya estás mejor? ya bebé, tranquilo, perdóname soy un hombre entre tres mujeres tengo que manejar el viaje con cosas de tres mujeres la manera en que tuestan los batis que son las bolitas con harina de trigo y dentro tienen panier con cebolla y algunas también tienen harina de garbanzo que están muy buenasas las tuestan con las cenizas de las heces de la vaca como que no te va a provocar comerlo pero en realidad este bocadillo es muy delicioso este lugar es muy bonito porque tiene precios muy normales no es muy caro amigos, una cosa más por favor comenten si puedes comer este batis después saber que ellos cocinan este en la caca de vaca este es un arte típico de Baranasi ellos hacen diseños en la madera para todas las cosas este es básicamente una entrada de una casa y ellos hacen todo este diseño muchos detalles pueden ver aquí aproximadamente se demoran entre una a dos semanas para hacer el sari todo manual amigos y el sari se vende pues seda pura, seda buena estas las verdaderas se vende entre 60 dólares, 80 dólares esto es lo que ven aquí se llama garbanzo y es tostado esta bueno para el brazo, para la tomen por eso es tan flaca se tiene que agarrar de ahí para él está fácil todo tradicional esta es curcuma, hay que mostrarla a ver si no te han visto la curcuma, la curcuma es así aquí es mi familia que está comiendo mi hermana tenía mucho hambre todo súper lindo se ve que está muy rústico el lugar esto es batia batia y este pudeño y cebolla sattu batia sattu batia sattu batia esto es un pudeño y cebolla entonces en esta botellita te ponen el perfume que te gusta o la combinación que te gusta y te cuesta aproximadamente unos 4 dólares vi a una extranjera en vestido rojo y estaba casi pegado al cuerpo y se me viene a la mente como en este tipo de lugares una persona puede venir vestido así realmente esto es algo de locos yo sé que hay muchas personas que dicen ay yo me he visto como a mi me da la gana pero hay que ver aunque sea videos o leer como es este lugar así que amigos si ustedes van a venir a este tipo de lugares sea templos sea donde queman los muertos siempre hay que tener un poco de respeto por la cultura y hay que vestirse apropiadamente no estoy diciendo que se tapen como las monjas o como santa rosa de lima pero respecto por favor las cenizas son regadas así una gran parte en el ganges porque obviamente para los hindúes el ganges es muy sagrado amigos en Varanasi en todos los ghats hay muchos palacios de reyes anteriores porque ellos querían esperar para muerte aquí en Varanasi porque hay una como historia que si alguien muere aquí él va a ganar Nirvana muy facilito y así pronto por eso todos quieren morir aquí y después de ellos mueren los regalos a este palacios a pobres pero después este pobres le venden este todo este palacio a otro como empresarios empresarios y ahora todos los hay todos los hoteles restaurantes los hindús queman los cuerpos así que la cosa es que los hindúes queman porque la cuerpa es una cosa de cinco elementos de naturaleza y después cuando nos murimos nuestra cuerpa tengo que ir en los cinco elementos de nuevo este es el proceso muy rápido cuando nos quemamos ya termine como dos o tres horas y termina el cuerpo y segunda es que nos queremos dejar la alma quiere dejar este cuerpo conmigo conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Besos y abrazos Bye 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 Bye